La bella conductora de Fox Sports enciende las redes sociales con sus eróticas poses y vídeos Erika Fernández conductora de Fox Sports. Foto, Erika Fernández, Instagram Erika Fernández la sexy conductora de Fox Sports ha compartido un particular vídeo en el que seduce a sus seguidores con el meno de sus caderas y la agitación de su trasero. La conductora de televisión ha bailado al ritmo de Marianela. El atrevido vídeo de Erika ya ha superado las 55.000 reproducciones. Previo a esta atrevida publicación, Fernández publicó otra estampa en donde el más descarado de sus escotes alcanzó más de 44.000 likes. Fernández es uno de los rostros más reconocidos del famoso canal de deportes y es que además la sensualidad y la belleza de la presentadora la ha convertido también en una de las más candentes de la red. Sus publicaciones suelen incendiar Instagram. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!